¿Qué tal? Gente de Rancho, racita campirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades, público en general, yo soy Jorge Ramos Parribeño, saludándolos de aquí, del rancho, y pa'l rancho, una vez más, amigos, siempre, donde estaremos compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería. Pues, siguemos chambeando, el trabajo no se acaba hasta que se acaba, como lo dice el dicho de los viejitos de antes, a descansar cuando nos muéramos, yo creo que mientras andemos en este mundo circulando, tenemos que pues, hacer lo posible por andar ocupados todo el tiempo. De esa manera, es de la manera que nos mantenemos fuera de los malos hábitos, fuera de los vicios, fuera de las malas compañías, cuando una mente está ocupada, enfocada en su trabajo, siempre le va a ir bien. Cuando uno hace las cosas bien y de corazón, es imposible que te vaya mal. En este negocio del ganado, pues sabemos que hay tiempos difíciles, sabemos que la agricultura ha habido años difíciles, pero créanme que así ha sido siempre, tenemos que ser fuertes y seguir adelante para seguirnos manteniendo. Este nada llega de del cielo, todo se consigue a base de trabajo y esfuerzo, no podemos sentarnos en una sombrita a esperar que nos llegue un milagro, tenemos que buscar y tocar puertas para seguir adelante. Este trabajo de la ganadería, pues es un oficio muy antiguo y muy bonito, es un es una es una forma de vida, es una forma de de mantenernos ocupados y es una forma de mantenernos, es una forma de vida, es una vida muy bonita, la vida del campo, yo creo que ustedes como yo estamos de acuerdo en eso, vemos millones y millones y millones de gente que vivemos de la agricultura y que vivemos de la ganadería, a pesar de que los tiempos a veces, como debemos, como les digo, sean difíciles, pues seguimos adelante porque no nos queda de otra, ni modo de rendirnos, verdad, no a que llorar, aunque nos peguen, como dice el dicho, pues muy bien, este fin de semana, primeramente, nos vamos a trabajar para el lado de Chiapas, ya tenía tiempos que no salía, porque hemos andado con mucho trabajo, gracias a Dios, trabajo sobra, pero también debemos darle tiempo a lo que son las asesorías, que voy a empezar a salir este 2024, este fin de semana, nos vamos para Chiapas, frontera con Guatemala, y para el otro mes, nos vamos para Veracruz, y vamos a seguir saliendo, a medio mes, nos vamos a Puerto Vallarta, aquí a Jalisco, también a trabajar, y siempre llevándole a la gente una asesoría, una información que le pueda servir en el campo agrícola y en el campo ganadero, pues bueno, ahora ya nos vamos a ver, nuevamente, pero vamos a ver las caras, yo creo que el domingo voy a andar por ahí en Tustra Gutiérrez, si alguien quiere mandar un mensajito, por ahí, si hay gente de ahí que quiera que echemos una platicada, echemos un refresco o algo, con todo gusto, por ahí nos vamos a ver las caras, mi número de teléfono, sigue siendo el mismo, el 333-027-2588, 333-027-2588, para asesorías, para dietas, sigamos a la orden con ganado puro, ganado de registro, becerras para criadero, este ganado para engorda, también a la, para le pegamos macizo a lo que es la compra y venta de ganado gordo, el ganado gordo, pues no podemos salir mucho, es algo que nomás manejamos aquí por la zona, no pueden, bueno, pues aquí en frontera con Michoacán, en frontera con Guanajuato, con Zacatecas, pues si nos metemos a trabajar, pero ya un poquito más lejos, porque de repente me ofrecen ganado de 10 horas de distancia, y el ganado gordo, pues es más difícil moverlo, no es como el ganado comercial, el ganado que es para engorda, pues el ganado, los beceros chicos, tienen resistencia, y el ganado gordo, como ya está muy rendido, en un viaje largo, pues si, se fatiga un poquito más, siempre se trata de que el ganado gordo se maneje de noche, para que no llegue estresado a su destino, se le calcula la hora, nosotros cargamos muy tempranito de madrugada, para que el ganado llegue a buena hora, a su destino, para que no se estrese tanto por el calor, ni tenga tantas mermas, hay muchas cosas que debe uno cuidar en este negocio, y pues solo lo va uno aprendiendo sobre la marcha, la pregunta, pregunta, pues muy frecuente, que me hace la gente, siguen siendo las mismas preguntas, y créanme que le echamos todas las ganas, para tener, cómo responderles, cómo, cómo, cómo de explicarles las cosas, de manera sencilla, de manera natural, de manera campirana, como lo hicimos, de manera austera, como lo hacemos aquí en el campo, para que, pues todos le echemos ganas, y a todos nos vaya bien, de repente hay tiempos malos, no crean que, porque de repente, también la gente me comenta, oye, eso es que yo dejé de crear ganado, porque me fue mal un año, y pues no fue negocio, créanme que también a mí, no, no ha habido puros años buenos, también ha habido años duros, ha habido años difíciles, que tiene uno que seguir persistiendo, insistiendo, para que se acomoden las cosas, nada, como les acabo de decir, nada va a llegar en un día, es cosa de tiempo, y solo así se logran las cosas, pues también, les voy a compartir por ahí, unos pequeños dotes de becerros que siguen a la venta, se nos ha vendido todo, ya se vendieron las cimentas, las bramas, las vimaster, las chambray, las angus rojas, me quedan angus negras, y un lotecito de charolais, y brangus, que vamos a poner aquí en el video, para si hay algún interesado, algún cliente, ahí van a estar a la orden, nomás me quedan, tengo, bueno, ahorita, un lotecito de cinco brangus, y un lotecito de, ay, caray, cuántas son, unas cuantas charolais, ahorita voy a revisar en el video cuántas son, para compartirlos, para si alguien está interesado, pues ahí seguimos a la orden, gracias a Dios, pues hemos seguido trabajando con la gente, y el ganado se sigue vendiendo, parece que la gente anda con toda, con todo, parece que este, esto va para arriba, el negocio de la compra y venta, perdón, el negocio del, pues sí, de la compra y venta, y del ganado se va a poner bien, el ganado gordo no está tan barato, el ganado chico no está barato, tiene buen precio, entonces, es señal de que las cosas van a ir mejor por un tiempo, esperemos que así sigan, para seguir echándole ganas, y seguir para adelante, pues ahí están las bebés, pura nievecita, pura borrega, dos, cuatro, cinco, seis, y el semental, ahí tengo un lotecito, son becerritas en un peso, aproximado de dos, treinta, dos cincuenta, están pequeñonas, pero pues también, de esta manera, es de las que la gente no batalla para que se le adapten a esos terrenos, a ver si ya las llevan grandes y gordas, pues le batallan, se enflacan en lugar de engordar, y estas, pues, no están, no están mal, están en buenas condiciones, pero pues es el tiempo, ahorita, pues está acabando de pasar el frío, entonces, pues están peludonas, por lógica, o peludos, porque pues es su defensa del ganado, se ponen peluditas para cubrirse del frío, ahí viene, fíjate por allá, están chiqueloncitas, pero están muy finas, muy, muy finas, especiales, como se ocupa, nomás, ahí viene, mira, dos, cuatro, cinco, y la otra de acá, échala para abajo, que las vean bien, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el sementalón, chulada de Vettorente, ahí está el grupito, de siete animalitos, el lotecito, y aquí está otro lote de cinco brancos, puras, unas cuatro becerras, y una vaquilla, la vaquilla ya está cargada, ya está palpada, ya casi, ya se anda hasta obrando, y cuatro becerronas, ahí está el lotecito, pura chulada, para que les gusta la línea, sebu, pues aquí están esos brancos, línea rústica, una, dos, tres, cuatro, cinco, las becerronas están como de dos sesenta, setenta, quedado los trescientos, si la vaquilla, pues ya es una vaquilla adulta, comprobada que está cargada, ya se anda echando hasta obrita, anda echando hasta obrita, ahí está tomadita, porque, una, las cortamos, y pues, ahí su lucha se defiende, dos, cuatro, cinco, las cortamos a las otras, se andan un poquito, riositas, un poquito aceleradas, ahorita se calma, ahí en la esquina, a ver, no se muevan, es ya cerca de los trescientos, no? si, si da, y la vaquilla como seiscientos, no, unos quinientos, si da, ahí están, mira, chulada de hembritas, especiales, un lote chiquito, comodito y barato, como en la huerta, para que se vaya, para que salga, para que fluya, pura cajeta, pura chulada, una, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está, pues como las vieron, están muy finas las beceras, charolais, están un poquito chicas, pero pues el que no ve chico, no ve grande, también pues es de la manera que puede uno comprar un ganado un poquito más barato, por el tamaño, que puedan salir un poquito más económicas, tampoco regaladas, porque por kilos, pues valen su feria, entonces pues al parar, por la genética que traen, pues si, si también se venden un precio considerable, que sea para el, para tanto para el vendedor, como para el comprador, que hazme que siempre también, pues en mi caso, yo también trato de cuidar a los vendedores, no nomás a los compradores, algo básico, que sea algo normal para los dos lados, no rematado, ni tampoco exagerado, algo bien, que fluya para los dos lados, y las, brangos, pues ya vieron que una es una vaquilla, que ya viene al parto, y las otras son unas, unas becerras, vaquillas, que ya están listas para ser tomadas, para echarles el toro, para aseminarlas, para prepararlas, para programarlas, lo que sea, están muy buenas, y ahí están a la pura orden, algo que les quería comentar, porque ayer, platicando con un señor, que le vendía unas dietas, que el laboratorio de un señor, de Michoacán, me platicaba, que en una ocasión, él compró un ganado, muy comido, un ganado de registro, pero que su ganado, estaba muy, muy comido, y que se le había tenido, muchos problemas con él, y por suerte, eran negras, por eso me habló, que cuánto daba, bueno, el otro lotecito que tenía de negras, de rojas, que cuánto las estaba dando, y a mí hizo la plática, oye, este, mira, me pasó, esta situación, lo que pasó, que compró un ganado, pues se puede decir, que estaba en la pila, y ese ganado, se lo llevan a soltarlo, al cerro, y el ganado se engarra pata, y el ganado, se le enfermó, y de 10, se le murieron 6, y un toro, entonces, pues si, fue una muy mala, mala suerte, o pues como les digo, también el hecho, de no tener el conocimiento, cuando nosotros, compramos un ganado, para soltar al cerro, pues necesitamos de comprar, un ganado, que ya, que sea adaptable, o sea, un ganado que, venga del cerro, un ganado que venga de potrero, pues como en el caso, de las becerras chavales, pueden ver que están, medio peludonas, que están flaconas, pero pues esas becerras, solamente que las dejen morir de hambre, pero pues dándoles un taquito, estando al potrero, más o menos, pues se van a mantener, y van a ir para arriba, no para abajo, y si soltamos al potrero, un ganado bien gordo, bien cuidado, bien, que lo bañaban hasta con chapú, bien peinadito, pues ese ganado, vamos a batallar con él, en este caso, de las garrapatas, porque él me hizo el comentario, no es que, el que me las vendió, tenía que haberme dado garantía, no pues ni moca le dé garantía, garantía de vida, tiene garantía, si no salen gestantes, o si no, o a eso del registro, se mueve de diferente manera, si hay un tipo de garantía, pero pues también, si él no tuvo el cuidado con ellas, si no se atendieron, como deberían de ser, pues la gente no tiene la culpa, el vendedor no tiene la culpa, de que no hayan hecho las cosas como son, no lo pueden culpar, no lo pueden culpar, de que el ganado se le haya pasado, eso, pues fue una mala experiencia, y pues, pues sí, pobre señor, las maneras de ser, vaquillas, que con pobre registro, 60 mil pesos, angus puras, de registro, pues, sí es una muy buena pérdida, estamos hablando de un buen billete, pero pues, así pasa, también a veces, echando a perder, se enseña, uno a hacer las cosas, verdad, no pasa nada, también él tiene que seguir adelante, y sí, fue lo que me comentó, yo le laboré unas dietas para engordar, dijo, no, no, pues eso ya pasó, ya dale para adelante, no nos vamos a rajar, me gustó la actitud del señor, y me gustó su comentario, para agregarse los aquí en el video, y ser el tema del que vamos a hablar hoy, es un tema, que debemos, como les digo, tomarlo en cuenta, cuando vamos a adquirir un ganado, principalmente, pues ya lo hemos platicado, dependiendo de cada zona, pues es el ganado que se adapta, el calor, el centro, el frío, intermedio, necesitamos de comprar un ganado, que se adapte al calor, o al frío, o al intermedio, sabemos que el ganado de calor, pues es el ganado cebuino, siempre va a ser, y el ganado europeo, pues es más de pastizales, más de valles, que de llanuras, que de costas, pero también se adapta, y hay líneas que se adaptan muy bien, también, cruzadas de cebu con europeo, cruzadas de cebu con cárnico, que se adaptan muy bien a las costas, y el ganado europeo, pues sí pega, y es muy bueno, por eso la genética, la genética cárnica, pero también debemos de saber, a dónde lo vamos a llevar a soltar, a qué terreno, y no echarlo a la buena de Dios, también eso me ha pasado, este, bueno, sigo con el tema del ganado, de este señor, pues que también los vendedores, tomen conciencia de eso, los que venden ganado a registro, que vendan un ganado rusticón, no tan chiqueado, porque siempre va a haber problemas, para que se adapte, no importa que el terreno esté bueno, pero si hay plaga de garrapata, o de mosca, pues vamos a tener problemas, y también porque el ganado, iba muy bien cuidado, y lo sueltan a la pradera, a lo quebrado, pues eso fue lo que, lo que pasó, y también, otra cosa que me comentaba, que por qué se le habían muerto, si él había aplicado, las vacunas correspondientes, había aplicado, las 11 vías, había aplicado, la carbonosa, había aplicado, creo que vitamina, y la IBR, o sea, como lo marca el protocolo, siempre vacunar el ganado, cada seis meses, con esas vacunas, que son las de cajón, las 11 vías, la carbonosa, la fiebre antras, vitaminas, pro-acitante, y la IBR, ver qué es lo que se puede, aplicar junto, y si no, pues esperar un mes, y ya volver a aplicar, como la IBR, no se puede poner en conjunto, con la 11 vías, o la carbonosa, entonces debemos de, agarrar 60 días, para volver a aplicar, lo que es la IBR, o mínimo 30 días, pero bueno, entonces me decía, que por qué, se le habían muerto, de fiebre de garrapata, de piroplasmosis, o maplosmosis, si él las había vacunado, con la 11 vías, y la carbonosa, la 11 vías, y la carbonosa, no cubre fiebre de garrapatas, la enfermedad, que provoca, la garrapata, y la mosca, es de transmisión, o sea, ellas cargan el virus, llegan, prueban la sangre, y infectan el animal, eso se debe de tratar, o tratar el problema, de garrapatas, que para que no se le suban, al ganado, bañarlos, o aplicarles alguna otra cosa, de hecho hay una vacuna, también para la, para la garrapata, pero es especial, para eso, no, no, no lo vamos a cubrir, con la 11 vías, ni la carbonosa, ni la IBR, necesitamos de poner, un desplacitante, con invermetina, al 3.5, al 4%, para que nos cubra, lo que son problemas, de garrapatas, o bañarlos, con una, pues hay muchos, tipos de, de medicamentos, para bañar, ver que es lo que nos puede servir, y si, tener mucho, mucho, mucho cuidado, cuando llevamos ganado, que, los potreos, estén limpios de garrapatas, y si tenemos problemas, de garrapatas, es lo que, él me decía, es que yo tengo un ganado, allí un ganado, si mental, de hecho tiene ganado europeo, y, y me enseñó los videos, y su ganado está bueno, está bien, en buenas condiciones, y mira, se me han enchinado de garrapatas, y, y no se me mueren, las tratamos, y tiran las garrapatas, y no, casi, una que otra se me muere, pero muy, muy raro, que se me hagan, que se me mueran, entonces, él creyó, que llevando estas, se le iban a adaptar, igual que las otras, lo que pasa, que las vacas, que ya tiene ahí, pues son vacas, que él compró, desde Becerras, entonces, esas vacas, ya se hicieron resistentes, a la mendiga garrapata, créanme, así pasa, hay ganado, hay potreros, que ya están infectados de garrapata, y el ganado, nunca salió de ese potrero, y la mendiga garrapata, no le hace nada, porque el ganado, ya está, acostumbrado, no se enferma tan fácil, como les puedo decir, se hace como resistente, debemos de claro, no, no por eso vamos a, a dejarlas así, tenemos que tratarlas con algo, para que no, se nos infecten de garrapatas, o si hay, pues también, tratar el problema, para tratar un problema, como un, para tratar un problema de garrapatas, en un potrero, pues si es complicado, porque deberíamos de quemarlo, completamente, para que se acaben, más bien, se van acabando con tratamientos, curando el ganado, curando el ganado, curando el ganado, y se van terminando, las garrapatas, hay muchos, muchas cosas, que se dicen de las garrapatas, que la invermetina, al 3.5, 4% daña a los agostaderos, porque mata, larvas, mata gusanos, mata bacterias, que son las encargadas, de, de hacer, la, el estiércol del ganado, hacerlo orgánico, y hacerlo composta, y se lo regresa al mismo potrero, pero si, pero pues también, cuando un problema es grande, como el de garrapatas, pues solamente de esa manera, podemos tratarlo, y también, pues otro, otro comentario, también, pues gracias a Dios, pues como me escribe mucha gente, me hace muchos comentarios, me hablan, y también es experiencia de la gente, pues también a mí me da conocimiento, y conocimiento que les puedo compartir, y que nos puede servir en un futuro, tanto a mí como a ustedes, me platicaba, que él, cría ganado puro, de hecho yo le he comprado, ganado cimental, a él, él crea unas becerronas, de pura calidad, pura calidad de ganado, tiene, tiene vacas de registro, y, todos los de registro, o si no, insimina con ganado de registro, y le salen unas becerronas, pues puras, sin registro, pero unas, un ganado muy, muy fino, y a lo que voy, que un señor, y de hecho lo vio por medio de mis videos, lo contactó, y le compró un puño de becerras, pues las becerras, estaban bien, porque a ese señor, le gusta tener su ganado bien atendido, aunque lo traigan al potrero, su ganado, no le falta un taquito, está en buenas condiciones, también es otra cosa, si queremos que el ganado produzca, pues debe tener buenas condiciones, si no, cómo va a producir, si tenemos unas vacas flacas, que no tienen ganas, ni de moverse, van a tener ganas de parir, pues no, debemos tener unas vacas, con condiciones corporales buenas, para que las vacas, entren en calor, y den leche, y tengan ganas, de crear becerras, pero bueno, entonces becerras, de hecho yo las vi, estaban en buenas condiciones, no se las, no pudimos tratar esa vez, se las vendió el otro señor, y que a los, dos o tres meses, le habló, y que le dijo, oiga, este, no me hace un favor, dijo, si, que paso, este, no me compro las becerras para atrás, ah, que caray, pues, no se, dijo, a lo mejor si, 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 si te las puedo comprar, pues, este, y que fue a verlas, y que las becerras estaban, pero, irreconocibles, las echó un peladero, no les dio de comer, se andaban en los puros huesos, y los puros pelos, bien maltratadas, eh, ya se le había muerto una, y las quería vender para atrás, es lo mismo, por decirlo, si las dio en 20 mil pesos, quería volver a asadar en 20 mil, y que él le dijo, no señor, es que yo no le vendí estas becerras, ya no se parecen, yo le vendí mis animales, en buenas condiciones, solo era la cosa de mantenerlas, no, pues es que yo pensé, que aquí la iban a hacer, porque yo estaba algo chiquito, y, pero no, yo necesito venderlas, no, no la voy a hacer, pues con todo y pena, no se las pudo comprar, porque, pues solamente al kilo, ya para atrás, o solamente, en otro precio, verdad, para volverlas a reponer, y pues, buscar otro cliente, o dejarlas para él, eh, cuando dejamos, también eso quería comentarles, cuando dejamos caer un ganado, si el ganado está en buenas condiciones, y lo dejamos caer, es bien trabajoso para levantarlo, bien trabajoso, que vuelva a agarrar su condición, entonces, por eso, el ganado siempre debe estar estándar, debe estar, como en el caso de las vacas de quedadero, debe estar en un nivel, ni gordas, ni flacas, ni gordas, ni flacas, en buenas condiciones, buenas condiciones, para que tengan ganas de producir, verdad, pues sí, son muchos temas a tratar, muchas cosas que platicar, experiencias de la gente, como les digo, la gente nos enseña también lo que sabe, y de ellos, aprendemos, y debemos de tomar, eh, tomar las cosas en cuenta, para, pues no cometer errores, si alguien ya lo cometió, pues nosotros no, no hacerlo, o que nos sirva de experiencia a nosotros, como dicen, nadie experimenta cabeza ajena, pero sí, en esos tiempos, por eso están las redes sociales, en las redes sociales, andan con todo, y nos ayudan a todos, de alguna forma u otra, de, nos ayudan a hacer las cosas mejor, si es lo que andamos buscando en redes sociales, pues ya ven que ahí está todo, que está todo, y que podemos encontrar, información, muy buena, muy importante, muy productiva, para cualquier tipo de trabajo, pues muy bien, rancho amigos, voy a mandar unos saluditos, de aquí, del rancho, y para el rancho, hoy quiero saludar, a mi rancho amigo, Humberto Gutiérrez Rincón, del rancho, Valencianita, municipio de Irapuato, Guanajuato, claro que sí, saluditos para ti, Humberto, para ti, y toda tu familia, y toda la gente, que nos ve por allá, en Valencianita, municipio de Irapuato, Guanajuato, claro que sí, y también quiero saludar, a mis rancho amigos, de Pachuca Hidalgo, claro que sí, saluditos, para todos los rancho amigos, que nos ven desde por allá, saluditos, para todos los rancho amigos, que traigan por allá, en Odessa, Texas, que son de Yuridia, Guanajuato, saludos, para todos mis rancho amigos, de por allá, esperemos que le echen muchas ganas, allá en los Estados Unidos, sabemos que es un país, que pues nos da la mano, y que nos ha dado de comer, cuando más lo hemos ocupado, y mucha gente reniega, de andar por allá, pero yo, ya se los he comentado, en algún video, que gracias a ese país, pues muchos hemos juntado un peso, y hemos podido regresar a nuestra tierra, a trabajar, a echarle, a echarle con todo aquí, y trabajar en lo que nos gusta, pues muy bien rancho amigos, es un video más, que les compartimos, aquí del rancho y para el rancho, yo soy Jorge Ramos Parrimeños, y nos vemos en el próximo video.